Empecemos con Jailín. Ay, para variar. Yo que siempre la tiraba para allá, pero nada. Esto va a ser una guerra de chapas entre Jailín la Más Viral y la perversa. ¿Con quién comenzamos? Ya metaste a Jailín, vamos a empezar con Jailín. Jailín bajó de los Estados Unidos al patio y parece que se rellenó más las chapas que vibran. Jailín, por eso no es Jailín. Mira, ponme ahí a Jailín, por favor. Yo juraba que... Tíralo. Ahora sí, la que tiraron anterior fue la perversa. No, eso es Ditan ahí. Esta sí es Jailín. Ay, Dios mío. No creo que se la relleno. A mí me parece que es el ángulo de la cámara, a pesar de que puede que esté más llenita. Cuando tú engordas, se crece. Bueno, mi amor, tú eres chicharrón. No, 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 parece una roba a la gallina, deja tu caso. O tiene una faja muy apretada que se las ha levantado. Señores. O sí, se puso más biopolímero. Ah, se puede tener una fajita con la cinturiquita abajo y todo, claro. Con la cinturiquita, correcto, sí. Emulando cuando está recién operada, que entonces que se ve todo el largatorio. ¿Y tú sabes? Se ve muy linda. Mira. Si analizamos más bien la evolución de ella, está muy bien. No, la cara, tú dices, porque la cara está borrada, borrada. Ese filtro es, ¿cómo se llama? Eraser. Ahora, se nota la diferencia del estilismo que ella tenía allá y aquí, ¿eh? Claro, por supuesto. Se ve que hay dinero, se ve que está chateando. No, 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 el de aquí, a mí no me gusta ese, el de allá era finísimo. Ah, tú dices que se ve peor ahora que está aquí en el patio. No. Que cuando la regan en Miami se ve mejor. Se ve estilista dominicana de lo cafre de aquí, pero ella ya se ve finísima. Exacto. Le dijiste, cafre, no va a aceptar la invitación a venir para acá. Ay, que ya se ya viene. Aquí hay un patrón con los estilistas. Exacto. Y poner a todas las mujeres exactamente igual. Igual, es verdad. Cueriles, exageradas. Las extensiones por las nárgas. La peluca sin frontal, no sé, es verdad. Ok, ya pusimos a Yaelin. Ahora vamos con la perversa. La perversa está recién operada, todavía está convalesciente. No, no, no. Y está dando bandazos en la calle. Y está dando todo. Es así. Y mujer recién operada. Qué bella. Que se respete, muestre la minifalda con la faja de bajo. Ahora, ella sí quedó muy linda. Muy linda. Esa niña está preciosa. A ella sí se le ve el cambio favorable. Es que está muy linda. Realmente era muy, muy flaquita. Tú sabes que ponga la imagen completa. Y ahora quedó muy bonita. Ya no se ve gambá, que ella era gambá. O sea, hay armonía en su cuerpo. Porque he hecho piernas, recuerden que aunque no le hicieron las piernas, le habían mandado a engordar. Sí, claro. Le engorda nada más la barriga. Porque estas son flacas que parecen una culebra preñata, ¿ves? Entonces, al sacarle la grasa de la barriga, sus piernas quedan exactamente igual. Resaltando. Sus caritas quedan exactamente igual. Los bracitos. Porque ella estaba prácticamente seca, esquelética. Resaltando la genética, porque no todo el mundo que se ponga a engordar va a echar piernas. Hay gente que engordan y nada más echan barriga y queda horrible. Y queda patica seca. Tiene razón. Echan papada de todo y ella engordó. A juzgar cómo está, yo no le tocaría los senos. No, nada. La cuepa. La dejaría así. La dejaría así. Sí. Pero como la he visto sin bracier, tiene que hacerse los senos con urgencia también. Pues entonces que se ponga una copita chiquita, 320, 300. Sí, porque son, parece una media navideña. Ok. Ay, Dios. Ya pusimos a, ¿cómo se llama? Yaili. Y ahora a esta. Ahora ponme la junta, por favor. Porque vamos a hacer nuestro trabajo electivo. El sufragio. Las dos bellas, pero ¿a quién le quedaron las chapas mejor? Bueno, mi amor, es que... Para mí era perverso. Es que todo depende del gusto de la gente. A mí me gusta el cuerpo así naturalcito como la perversa, pero hay mujeres que se operan y no le hacen ese culo de Yaili y hasta en depresión caen y que le devuelvan su dinero. Yo me voy con Yaili porque quiero que vengas y la invito. Que todavía no la he invitado, por supuesto. Por ahí ya es decir que eres ya artista. No, pero que venga. Que venga, no vuelve para acá. Recuerda que nunca te hemos acabado ni te hemos dicho, pate con su... Que venga con un pato para ponerlo a correr a él. Pero vamos a traerle a ella y a la hermana. A la hermana sí, íntima, mía. Ay, sí, pues sí. Ay, Enrique, caga aquí a piso. Qué bueno que lamentaste, mira, caga aquí a piso. Se habló de la vieja amiga tuya en tu ausencia. Sí, la Barbie. Porque la mami quien se comprometió con un caballero, así como se había comprometido con ella en febrero. Y a que tú no adivinas, la Barbie le tiró. Es que mi amigo es un caballero. La Barbie le tiró porque se enteró por nosotros, mía. Ay, yo no lo debía decir. Ay, no, más respeto con mi amiga. Y había un tema que tú querías hablarlo en presencia de Enrique, que no me acuerdo. Ahorita no vas a pauserlo, lo recordamos para hacerlo. Ah, sí, lo de la gasolina. Ah, sí, lo de la gasolina.